La Carta de la Tierra Un compromiso de vida que llevo desarrollando desde hace más de 15 años en la entidad, con mucho orgullo de representar a mi Estado en cada una de las actividades de la Carta de la Tierra. Este compromiso de vida está fundamentado en los cuatro pilares que establece la Carta de la Tierra. Respeto y cuidado de la comunidad de vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, no violencia y paz. Precisamente en este último eje, el número cuatro, está uno de mis principios favoritos, que es el número 13, y que establece ese proceso a través del cual las comunidades locales tenemos que tener ese derecho a tomar mejores decisiones para nuestro devenir, a ser libres en el pensamiento, libres en la toma de decisiones, libres en la forma de expresarnos, y libres también en el licencio, que también es muy importante. Pero además este principio establece aspectos tan importantes como la cultura de paz y evidentemente la no violencia. En este principio resalta también un aspecto fundamental que es el no a la corrupción, no a estos procesos que han caracterizado a nuestras comunidades, sobre todo latinoamericanas. A partir de este principio considero que la naturaleza puede de alguna manera mantenerse, sin embargo la obligación está a través de nosotros que podamos ser mejores seres humanos y de alguna manera construyamos una mejor sociedad para un mejor planeta. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción para una Tierra próspera.